¿Qué se llamaba la... bueno, el término nace durante la investigación, era la relación entre pedagogía, currículum y didáctica y al final se llamó la coherencia curricular. Entonces yo les tengo a contar qué significa la coherencia curricular para mí. Para mí además esto significa, en términos prácticos, que en el aula yo voy a hacer lo que dije y es feo, de la manera más práctica posible. Porque ustedes son educadores, yo he sido educadora del ministerio y sé lo que es sentarse 500 horas a planear. Entonces la idea es como compartirles estas cosas que yo he aprendido para que ustedes me queden con eso. Muy feo. Ok. Entonces lo primero que les quiero contar para decir, voy aprendiendo afuera de esto. Lo primero que voy a hacer es contarles dónde estoy yo teóricamente porque ustedes saben mejor que yo, que están en el aula educativo, es entrar en la vida. Todo el mundo piensa que es la educación, todo el mundo tiene su criterio. Entonces mi primera posición o mi primer punto de arranque a cualquier cosa que yo haga, mi campo educativo, es colocarlo. ¿Verdad? Y eso es lo que yo quiero, compartirles a ustedes desde dónde hablo yo y me gustaría pues que ustedes pudieran tener la oportunidad de decidir si me creen o no porque eso ya los colosa, teóricamente, y eso ya es muy importante. Y estoy aquí tratando de batallar porque esto no me funciona. Entonces, lo primero que yo quiero hacer o compartirles a ustedes es que voy a separar lo que es educación de lo que es pedagogía para que nosotros nos ubiquemos cuando estamos en el aula de que estamos hablando. ¿Verdad? La educación para mí es la vida misma. Vamos a resumir esta diapositiva, ¿sí? O sea, yo me educo desde que estoy en la panza, incluso hay teorías que dicen que antes de ser concebida, estoy aprendiendo. Yo no tengo otro pensado en este tema, pero sí he escuchado. Lo que sí quiero dejar aquí planteado es que yo hago una diferencia muy importante entre el acto pedagógico y el acto educativo. Para mí el acto educativo es cualquier espacio donde yo interactúo con cualquier ser humano y donde aprendo esto que es para mí lo fundamental de la educación. Para comprender el entorno, comunicarme, desenvolverme, interactuar y construir herramientas para transformar la cultura. O sea, la educación, la educación en sí misma es un acto humano de transformación. ¿Hacia dónde? Hacia donde la gente quiere ir. Y ahí es donde yo me separo un poco de las corrientes tradicionales que dicen que la educación es lo que otros quieren que haga . Entonces, yo me asumo como ser humano ante ese acto educativo. No obstante, este acto educativo yo lo hago en cualquier ámbito, sea pedagógico o sea de la vida real. O sea, yo voy a tomar unas cervezas con unos amigos y estoy haciendo un acto educativo no necesariamente pedagógico, que es la diferencia a la que yo quiero llegar para contarles qué fue lo que es el control de la investigación. El otro concepto que me parece clave es la pedagogía, porque la educación no se preocupa por el aprendizaje. La educación sólo se preocupa por interactuar y compartir y formarse y definirse. Pero la pedagogía ya es la ciencia que estudia cómo yo logro que usted aprenda lo que yo quiero que aprenda. Y hay una diferencia sustancial. Cuando yo estoy hablando de educación, yo sólo interactúo con el demás. Pero cuando yo estoy hablando de pedagogía, yo estoy hablando de una visión de uno, de una propuesta de ser humano que yo quiero educar. Lógicamente, si yo estoy con mis hijos, pues estoy en un ámbito educativo donde yo estoy formando lo que yo quiero formar. El tema de hoy con nosotros es que cuando yo entro a un aula, estoy haciendo un acto educativo. En un aula es un escenario, es un escenario donde yo me relaciono con el otro, donde hay un aprendizaje conjunto, donde está articulado el contexto con la realidad, donde hay una relación de respeto y una relación de texto con el contexto, es decir, la teoría con la realidad. Esto le digo a una de las personas que yo entrevisté para esa investigación. ¿Qué significa? Significa que lo pedagógico tiene que ver con lo curricular y tiene que ver con lo didáctico, y esa es la razón por la que usted aquí voy a preguntarles un poco cómo todo esto aterriza en el aula. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de educación, no necesariamente hablamos de currículum general. La educación es la educación. Cuando nace la pedagogía es porque nace la educación formal. Nacen las instituciones donde alguien quiere formar a alguien. Y ahí estamos nosotros, profesionales, jugando en ese ambiente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es el currículum? El currículum primero es un acto humano. Los animales no tienen currículum, ¿verdad? Es un acto humano, es creativo, es planificado para formar un determinado tipo de ser humano. ¿Cuál es el currículum de los sistemas sociales? ¿Dónde está el currículum de los sistemas sociales? ¿Lo han visto alguna vez? Eso es lo primero que debemos buscar. Yo no lo busqué. Yo lo busqué en internet. Encuentro los programas de estudios sociales. Pero no me encontré en la propuesta curricular. Ahora, en la ley fundamental de educación, sí plantea la educación secundaria, no está la educación general básica. Y uno podría, digamos, escudriñar y sacar esa propuesta curricular. ¿Verdad? O sea, podríamos hacerlo. Porque nosotros podríamos irnos a los documentos del MEP y empezar a ver cuál es el tipo de ser humano que el MEP querría que nosotros eduquemos. Porque para eso me dice el MEP. Ahí, bueno, todos trabajan en el MEP. Perdón, yo estoy dando un supuesto... No. Trabajan en instituciones públicas, en privadas. Una preguntita. Es que, digamos, de lo que se está hablando se refiere, digamos, al perfil de salida de un estudiante del tercer o cuarto ciclo. Sí. 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 Exactamente. Yo lo que estoy diciendo es que las instituciones, en este caso el Ministerio de Educación Pública o las instituciones con las que trabajan, se sientan y piensan cuál es ese tipo de ser humano que deberíamos formar. Y yo me pregunto ¿cuántas veces nosotros hemos pensado en ese tipo de ser humano cuando estamos planeando las clases? ¿Qué relación hay entre ese tipo de ser humano y las actividades que hacemos con los estudiantes? Esa es como mi primera gran pregunta. ¿Verdad? Y luego viene una cuestión muy teórica que no es tan importante, pero que, si quieres, digamos, me interesa más plantear que el currículum es político y ideológico. O sea, el MEP quiere personas con las características de la Ley Fundamental de Educación. Damos por un hecho que todo el mundo está de acuerdo con la Ley Fundamental de Educación. Yo les traigo ahora, ahora se las proyecto. Yo no es que les esté cuestionando si están de acuerdo, es que nunca nos han dado la oportunidad de cuestionarnos eso. De preguntarnos. Yo lo leo, yo, bueno, como que me gusta, pero digamos, es una pregunta que no nos hacen nunca. Están de acuerdo con los principios de la Ley Fundamental de Educación de 1957. Serán todavía varios. ¿Verdad? Pero bueno, esa es la... ¿Tienen alguna pregunta? Se van a interrumpir, se van a ir conversando, ¿verdad? La secuencia que vamos es que hay un acto educativo, el pedagógico, perdón, que es el que nos vamos a referir ahora, y que cualquier acto pedagógico nos enmarca en un comentario. Hablemos de educación formal, de educación no formal, de educación a distancia, de educación. Cualquier cosa que se indique que yo me estoy mintiendo a un grupo de personas que van a aprender determinada cosa, ahí hay un culto. Puede estar oculto, puede estar visible, pero hay un culto. En el mes me parece que está medio oculto, y ni hablar de lo que es la realidad, ¿verdad? Ok, dime. En esa parte de la me oculto, digamos, uno de los grandes críticas que se le hizo al examen de bachillerato el año pasado a las redes sociales fue que hablaba específicamente, traía la palabra del PAC, del Partido Social, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero hace... ¿Cuántos años fue el 9 de la PAC de Oscar Arias? Que también fueron como 5 o 7 ediciones del examen de bachillerato que decía el 9 de la PAC de Oscar Arias. Entonces, también que en esa parte influye mucho. En ese momento, cuando salieron esas ediciones de exámenes, mucha gente pues no se percató a tal magnitud como lo hicieron el año pasado, ¿verdad? Que el año pasado sí fue, que salieron noticias y periódicos y todo, ¿verdad? La parte ideológica, politiciológica que quieren incrementar. Y no es tan oculto. Ya la gente no está tan ignorante. Claro, sí, sí. Ya estamos más conscientes. Por eso digo que el ser humano quiere formar... Eh, perdón, que el currículo tiene la intencionalidad clarita. ¿Qué tipo de ser humano quieren? Voy a decir una cosa que puede resultar medio bien. Pero dice la ley fundamental de educación que tenemos que ser seres democráticos. Y creemos en democracia. Pero que es democracia. Empecemos por ahí. Todos nos hemos definido que es democracia. Y todos en Costa Rica, yo no sé ustedes, no los hemos formado. Pero por lo menos con mis amigos uno dice, ¿cuál democracia? ¿Verdad? Bueno, y si no me equivoco también, la ley fundamental de educación, hay una parte en la que se habían formado, o el perfil de los estudiantes que tienen que salir bajo los valores cristianos, no sé qué, no sé cuánto. Y si los chicos no son cristianos, tienen otra perspectiva. Exactamente. Exactamente. Entonces, lo primero, lo primero es que nosotros estamos en un... trabajando en un sistema en el que podemos diferir en las mismas cosas. Es como medio paradójico. Es como medio paradójico. Porque uno dice, y ahí el perfil, o la institución que me contrata, porque es más inclusiva, las personas que estamos aquí. La institución que me contrata quiere que yo haga lo que la institución quiere. Yo tengo que tener un trabajo, porque este es mucho largo. Tampoco me puedo confrontar con la institución con la que estoy. Pero yo puedo diferirme. Es un desafío, ya es un primer gran desafío que tenemos como seres humanos. En el caso de la ideología, si es muy curioso, mi perdón, si ofendo alguna susceptibilidad a la que mejora privada, cuando son divididas por monjas o por sacerdotes, que enseñan como un ejemplo, muy claro, el 12 de octubre, que lo enseñan así como el cristianismo llegó y América se hizo como seres pensantes y racionales. Yo sé por qué mis hijos están en una escuela dividida por monjas y el 12 de octubre es así como que yo mejor ni voy porque me da poder. Como lo ponen, es que los vengan así como, ¿verdad? Y no hablan de matanzas o de que ni siquiera mataban a un niño. No, ellos muy amablemente cedieron su lugar a los españoles, porque así es como lo ponen. Entonces, mi mejor amigo trabaja en esa institución y para él es vomitivo tener que hacer ese tipo de ejercicios sabiendo la realidad, pero es que es lo que le toca. Ahora, la pregunta a lo largo de este rato que vamos a compartir es, ¿qué voy a hacer yo para formar a mis estudiantes? Para que piensen por sí mismos. Porque yo puedo tener discrepancias con las monjas, pero no puedo transmitirles mi discrepancia de una manera que ellos la crean válida. Ellos deberían, o en otro, o más bien plantear lo distinto, yo debería darle las oportunidades para que ellos construyan su criterio. Y estudios sociales es maravilloso para mí. Para mí hasta que me paran los perros donde lo digo. O sea, es que el tema de aprender a pensar críticamente no es criticar lo que no me agrada. Error, y eso lo ando diciendo yo por todo lado enfáticamente. Pensar críticamente es mirar lo que no se ve. Escuchar lo que nadie dice. Y buscar para beneficio de quién se está diciendo las cosas. Eso es pensar críticamente. Es escudinear el fondo de las cosas. Es lo que queremos que hagan los alumnos. Y estudios sociales es maravilloso. O sea, educación cívica ni se diga, ¿verdad? Bueno, para cerrar la parte teórica, pero es que era muy importante para mí este... Esta cancha de fútbol, ¿verdad? La didáctica, ¿qué es? La didáctica es todo lo que a mí se me ocurra. Todo lo que a mí se me ocurra para que en clase aprendamos. ¿Aprendamos qué? Es la pregunta del idioma, ¿verdad? Entonces, yo digo que es un instrumental creativo porque todos nosotros, yo no les voy a repetir lo que ya todo el mundo sabe de la didáctica, ¿verdad? Que requiere instrumentos, que requiere planificación. En mi concepto demasiado tieso, el sistema educativo general, yo fui maestra y tenía que hacer un montón de planeamientos. Se los digo con toda franqueza, nunca se me cumplieron. ¿Qué era lo que me diría a mí para no perderme yo? El objetivo. Yo no me separaba del objetivo y ahí sí le metía mucha energía. ¿Qué redactaba yo en el objetivo? ¿Verdad? ¿Verdad? Luego, la didáctica obviamente se inspira en la asignatura y en el perfil de egreso de la educación general básica. O sea, yo sí solamente no te encontré. O sea, yo encontré los programas, pero no encontré que me tuviera así como perfil de regreso. En el programa de educación como tal, viene como sonapado, así, como dándonos en la idea, pero no hay una respuesta tal vez más contundente. Porque, digamos, esto es así y así y tiene que tal vez provocar en el estudiante tales y tales cosas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Y después, yo descargué el programa de educación cívica y el programa de industrias sociales y en la portada hay luces de algunas cosas. Pero no está dicho explícitamente, no importa, pero seamos conscientes de que no está dicho. Por otro lado, el MEP tampoco tal vez quiere... El MEP son las personas ahí, no es un cuadrado, no es un edificio. Son los seres humanos que están ahí. Y tal vez están pensando en esa gran diversidad de docentes y tampoco quieren meternos en una organización fuerza. O sea, tampoco es que sean negativos. Solo que así es, ¿verdad? Ok, entonces, es una actividad creativa para construir conocimientos, desarrollar habilidades y vivir actitudes y valores. Y aquí ya hay un cambio, por lo menos desde mi perspectiva. Ya yo estoy saliéndome de la memorización de conocimientos. Ya no estoy saliendo del aprendizaje o... Ahí la gente dice adquirir destrezas. Yo adquiero una camisa, pero yo no adquiero destrezas. Y con esto lo que estoy poniendo atención es en el verbo que nos asigna. Cuando yo estoy con mis estudiantes que hablan de valores y no dicen, yo no voy a parar al frente a hablar de la honestidad. Yo vivo la honestidad. Los valores se viven, ¿verdad? Entonces, ya estos tres verbos... Y quiero irme yendo por los verbos. Porque ¿qué son los verbos? ¿Qué significan los verbos? ¿Qué significan los verbos? ¿Y qué significan las acciones? La coherencia. La coherencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a ver... Yo que sé... El etanol. El etanol en la razón. Es un problema ciudadano. ¿Verdad? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a presentar noticias? ¿O voy a conversar con los alumnos sobre noticias? ¿O voy no sé qué? Y yo voy fascinada con mi noticia. No. Pero resulta que llego a la clase. Ah, bueno. Y yo tengo planeado conversar, discutir, hacer preguntas, encontrar causas. La estoy tirando así. Pero yo era mi alumna, una, y me habla de que no le viene la radio. Y entonces ahí... Y entonces todo el grupo se pone atento y entonces se me perdió el etanol. ¿Sí? Pero yo tengo los verbos. Yo tengo que pregunten. Yo tengo que busquen las causas de... Y ahí me dirijo. Yo... Yo tengo un ciclo de lado. Pero los verbos me permiten a mí, didácticamente hablando, lograr los aprendizajes esperados. ¿Ok? Digamos que eso es como mi mal por referencia. ¿Por qué? Porque hay millones, no poquitas, desgraciadamente, pero hay millones de personas que para ellas la didáctica es el machote de construcción, que el objetivo se redacte con el para, por el qué, por el dónde. Yo, perdonen, pero yo eso no puedo. Yo sé que en las instituciones se lo ponen a uno y yo le decía a mi directora, ¡Dícteme! Yo quiero hacer esto, dícteme cómo quieren y se lo escriban. Hay otras directoras más abiertas y entonces ya lo dejan a uno. Ok. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo con la coherencia curricular? Esas a donde ya íbamos a regresar, ¿verdad? Yo estoy diciendo que las estrategias didácticas responden al programa de educación científica y al estudio social. Y que eso responde al perfil de ingreso nacional de la educación general básica. Y que eso responde al mandato pedagógico e institucional que yo digo, que es la ley fundamental de educación, ¿verdad? O sea, que nuestra cancha de fútbol está integrada por esos cuatro componentes. Y que esos cuatro componentes coinciden en su enfoque pedagógico. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Que yo, cada uno y una de ustedes, tiene un enfoque pedagógico, lo quiera o no. O sea, nosotros vivimos un enfoque pedagógico porque un enfoque pedagógico es un enfoque que refleja mi concepto de aprendizaje. Y si todos somos educadores y todas somos educadoras, es porque hemos asumido que entendemos por aprender. ¿Alguien no cree en lo que estoy diciendo? ¿A alguien le parece una barbaridad lo que estoy diciendo? ¿O todo el mundo que está aquí sentado se ha planteado que es aprender alguna vez en la vida? Ok, entonces, yo voy a tratar de ser amena en algo que es medio tieso. Bueno, esto, voy a hacerlo rápido. Esto es un producto de la investigación. Y yo lo que estoy diciendo es que el mundo está cambiando. Este mundo en el donde los muchachos viven lo están sintiendo mucho más que nosotros. Que es un mundo que está inmerso en tres revoluciones de mundo, ¿verdad? Una revolución que está inspirada en la visión cibernética del mundo, que es bajo la metáfora del mundo es una máquina, donde los seres humanos son recursos humanos, ¿verdad? Donde el enfoque pedagógico que prevalecería sería el conductista con un enfoque curricular muy a la máquina, orientar a la máquina, para decirlo rápidamente. Yo estoy diciendo, bueno, yo no. Esto no lo digo yo. Esto lo dice una red del Nuevo Paradigma en América Latina que estudió ocho países e iniciativas de desarrollo productivo. La segunda visión de un mundo es la mercadológica. ¿Qué quiere decir este señor que se llama José de Sousa Silva y otro montón? Que esta visión mecánica del mundo, la máquina, la metáfora del mundo es una máquina, está en choque con la otra visión del mundo donde dice el mundo es un mercado. Les suena como familia, como que lo han estado viviendo, ¿verdad? Y que este mercado, el recurso humano, o sea, nuestros estudiantes en un futuro, son capital humano, ¿verdad? Y ahí lo que prevalecería es un enfoque cognitivo, es decir, el aprendizaje del conocimiento que, digamos, la empresa, la organización o la escuela necesita, ¿de acuerdo? Y un enfoque curricular deliberativo, pero eso no es nuestro tema hoy. Y esta, una tercera revolución que es la revolución de los excluidos, que le llaman la revolución contextual del mundo. Y que, esto sí lo estoy proponiendo yo, que el enfoque pedagógico es un enfoque crítico. Yo lo que les quiero compartir ahora es un poquitito que entiendo cada uno de estos, con el propósito de que cada uno de ustedes se sienta identificado con cuál es en realidad. No el que quisiera ser, no sé qué quiere ser alguno, pero tratar de hacer el ejercicio de quién soy yo en ese contexto, ¿verdad? Diríamos que para cada enfoque curricular, enfoque pedagógico, hay algunas estrategias didácticas. Yo resalté lo que me parece más clave, que en un enfoque conductista los estudiantes reciben información como sinónimo de conocimiento, que es el típico de citar memoria, ¿verdad? La profesión bancaria también comentada. El enfoque cognitivo es, yo no sé, se han oído mucho hablar de qué hay, del consumidorismo y toda esta nota, de los estructuralistas, digamos. Entonces, los estudiantes se construyen el conocimiento a partir de la experiencia, aprendizaje colaborativo, deliberación, etc. Y el crítico, ¿dónde lo que se plantea? Es que el conocimiento se construye entre un diálogo entre la realidad y el conocimiento. Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana. ¿Cuánto en clase se pueden desarrollar? ¿Y dónde entra el papel de los padres? Y en el hogar también. Además, porque supone que, bueno, digamos, esta personalidad que ellos quieren que me enseñe, bueno, ¿cuál es la personalidad? Si yo les estoy enseñando a ser crítico y en casa no pueden, además, ¿verdad? Hay un punto de contexto de hogar que es el encuentro. Yo puedo enseñar miles de cosas, pero si en la casa me lo destruyen, creo que es muy difícil. Sí, sí, ahí yo me siento muy entusiasmada con el tema de que dice Freire. En el centímetro cuadrado que yo tengo, por lo menos ahí. Sí, exacto. Porque efectivamente hay muchos, ¿sí? Bueno, y también, digamos, bueno, eso por lo menos nosotros lo vemos un poco más cercano con profesores de ciencia y de estudios sociales. Claro, fácil. En matemática, ¿cómo le enseñaría a ser amante de la patria? Poniéndoles ejemplos. O personalidad. Y de ahí. Pero. ¿Quién está el amante de la patria? Poniéndoles ejemplos. Y ya por eso soy patriota. Pero es que en la parte de la patria también está muy subjetivo a que digan, bueno, pero yo soy extranjero. Independientemente. Entonces tengo que llamar a mi patria. Yo vengo aquí porque mis papás me extranjeron de X país, de Estados Unidos, de huyendo de Venezuela, no sé. Pero van a tener un montón ustedes. ¿Verdad? De Nicaragua y de Colombia. Entonces, ¿qué digan? Yo hago mi patria. Mi patria no es Costa Rica, mi patria. Ellos se pueden sentir identificados con la patria, la nacionalidad de ellos, no con Costa Rica. ¿Y qué hago yo didácticamente? Para que eso quede visible y válido. Porque aquí hay mucha xenofobia. O sea, el extraño es un extranjero. Una secénica, eh. Y si, bueno, colombiano, o canadiante, pongamos un ejemplo del norte de la verdad. ¿Y cómo incluyo esaeken Frau? Yo conocí un profesor de estudios sociales que daba clases en un colegio. Bilingüe… Y llegó un estudiante que hablaba sólo en francés y era el profesor Col SF. Y entonces el muchacho, ya hace sus sociedades en español, no podía expresarse. Y el profesor le dijo, no, a ver, nosotros vamos a ser francés. Yo no sé francés, pero usted me ayuda a conocer, me ayudan a conocer los sitios. Y el muchacho analizaba su país y le exponía en francés sobre su país y los demás sí le entendían. Y era lo que él realmente quería, ¿no? Que aprendieran sobre los países. No podía llamar a su país, pero está pidiendo su rol. Claro, son formas creativas. El docente, a la audiencia de esa forma, está cumpliendo con lo que se le está pidiendo. Aunque el docente no entienda nada. Exacto. ¿Vos? Ah, era un comentario. Dígalo, claro, yo le digo. A veces a mí venían chiquillos a la casa, ¿por qué no los doy clases? Pero las mamás apenas se encuentran, ¿verdad? Que usted hace algo así, ya un chiquillo que sale mal, se lo llevan. Claro, pues qué dicha que estás aquí. Estás bien perdida. Entonces, bueno, el chiquito es nicarabénse, ¿verdad? La mamá lo que quería era que yo lo pusiera un poco al día como por la historia de Costa Rica. Pero, vienes que cuando le estaba hablando sobre la historia de Costa Rica, ¿verdad? De una parte, él choca con la historia de él, que es la escuela de él. Y entonces yo me quedé con un blanco, no se ve. Porque él estaba diciendo algo que tenía razón y aquí es diferente como se enseña esa historia. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? ¿Si nos toca eso a nosotros? ¿Quién de ese álbum nos dice? ¿Quién investiga? ¿Quién investiga? ¿Quién investiga? ¿Quién tendría que investigar? pero si, yo les doy razón pero los chiquillos estamos enseñándoles que entonces nosotros somos los encargados de buscar yo creo que al final de cuentas lo que uno tiene que realizar en este momento ¿verdad? poniendo en cuenta de que hay diferentes formas, de diferentes situaciones de aprendizaje, ¿verdad? tal vez también ir dándole a la persona esa guía o ese seguimiento para que esta persona pueda hacer una historia comparada de lo que él sabe con lo que más tenemos que darle, para que él pueda interpretar una nueva situación o a generar un nuevo conocimiento o una nueva concepción, tomando en cuenta de lo que ya yo sé más lo que yo puedo saber al final de cuentas yo considero que la historia comparada es un insumo súper importante para nosotros como profesores de estudios sociales y si no podemos manejar la historia comparada no estamos viendo nada no tenemos una herramienta sí, me parece muy bien, no quiero no me malinterpreten con el comentario que voy a hacer, pero es como para pensar ¿verdad? sí, porque es que tenemos una realidad muy compleja o sea, ella tiene la ventaja de que está con el niño encaragüense y que puede y que está con eso para allá voy ¿verdad? o sea, que tiene uno que es con el que conversa con el que ella puede decirle en este país en lo que ustedes dijeron ¿verdad? investigar y tal y finalmente y finalmente mi objetivo personal sería que que él decida cuál verdad que tiene exacto su grupo en el curso exacto ajá de hecho, profe, el año pasado tuve la oportunidad de formar un grupo para bachillerato y a mitad de los cuatro meses que teníamos presupuestados para hacerlo nos entró una familia eran tres chicos todos estaban en primaria y la que iba para bachillerato entró conmigo Fergie Escalón venezolano y entonces en estudios sociales ella encantada porque el grupo lo estaba llevando era muy parecido pero cuando entramos en cívica recuerdo las primeras clases ya como íbamos adelantados siempre decía profe, pero es que en Venezuela no es así y entonces cada parte que veíamos ella nos decía no, es que yo le daba como como el ataque de que no era así porque venía de una realidad en la que se creó toda su existencia donde era el estilo entonces después cuando vimos los aportes de los demás de nímeros políticos al nuestro entonces fue riquísimo explotar esa parte porque entonces los demás chicos dimensionaban cómo se viven ciertas partes en otros lugares del mundo y fue súper enriquecedor pero no debo dejar de lado que fue difícil en un principio claro y ahora que vos hablabas yo me pregunto ¿cómo uno no enreda ideológicamente? por ejemplo con la situación de Cuba, Venezuela Nicaragua que son países que en Costa Rica nos enseñan a no querer cada uno de nosotros no vamos a entrar no se trata de aquí pero ¿cómo yo no invento mi visión? eso yo creo que es imposible porque nosotros somos esa visión lo que puede ser es cuidar nuestro lenguaje desde mi perspectiva Tasta pero justamente ya tienen la mano y después perdón no te he dicho me pasó algo muy curioso el año pasado estoy trabajando aquí en este canne en Valdeón Bosco y allí bueno este es un centro de atención a mujeres en peligros sociales etcétera y todas 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 se arren nicaragüenses que vinieron ahorita cuando comenzó la crisis el año pasado y para esas semanas cuando estábamos trabajando es cuando se hizo una manifestación ahí en el parque y las estudiantes el profe ¿por qué eso está pasando aquí? yo no es como ¿qué contraste? ¿cómo llegó yo y les habló de eso? de esta situación y es que también la situación es particular porque ellas son mujeres de 30, 40, 50 años y no se conoce ellas también tienen un perfil de amantes de su patria y se vienen en el 50 ¿cómo se encuentran estos actos de xenofobia? ¿cómo vuelve uno a eso? claro sí y digamos creo que la intuición y la claridad de mis pretensiones o sea si yo lo que pretendo es que tenga conocimiento o si yo lo que espero es un espacio para fortalecer la personalidad mientras aprendo es que es para mí es una super muy importante yo por ejemplo he dado clases de recuperación yo también muchos años di clases en las casas con las vecinas se pegan y bueno y entonces yo le decía a los chiquillos bueno esto hay que aprendérselo pero ahorita hablamos de lo que tiene que aprender y entonces nosotros teníamos un ratito de conversar de qué pensaba y qué no pensaba me tocó me tocó una vez un chiquito que estaba con un cuarto grado creo que sí y el libro decía y es que me lo aprendí no mentira estaba como en tercer año de cívica era jovencino pero ya era un profesor cívica el embarazo adolescente y es que me lo aprendí un libro decía porque las niñas inescrupulosas hacen coños que no deben hacer esa es la causa yo estaba primero después le explico que yo discrepo yo con todo el experto le dije mira yo estoy de acuerdo pero si eso lo tenés que aprender va a ponerlo en un examen ponelo pero decidí que creen y después hablé con la mamá y le dije estoy que hablando o sea no puede ser que se quede solo por ese aprendizaje así igual con el flagelo de las drogas era otro tema porque gente de Colombia o sea yo como un libro en las escuelas si eso hace años 10 años para poder ser por ahí o sea a mí me quería pero bueno en realidad el ejercicio que yo me traía ok tenemos los fines para ir viendo la coherencia tenemos los fines vamos a estimular la solidaridad y nosotros muchas veces no somos solidarios hacemos cariño pero no somos solidarios son cosas diferentes ¿verdad? pero esas cosas hay que entender que entiendo yo por ellas ya con eso damos pasos gigantes si yo como educador empiezo a decir para mí ¿qué significa esto? para mí ¿cómo lo voy a vivir en el aula? yo solita ¿verdad? entonces ya tal vez ya mi forma de interactuar con mis alumnos va a ser diferente solamente por eso ¿verdad? ok la otra cosa que les traje esta paginita que sigue es entonces lo que yo les llamé me lo inventé yo ¿verdad? el mandato pedagógico que en el caso de la educación cívica yo creo yo creo que está marcado por estos ejes ¿no es cierto? y me parece que hay una relación entre los fines y estos ejes libertad democracia participativa ¿qué me dice a mí el proyecto nacional de país que Costa Rica quiere ser una democracia? si estoy de acuerdo ok si no estoy de acuerdo ok pero las personas que están en el poder digamos en el poder ejecutivo que es el que ejecuta las leyes y las personas que están en el poder ejecutivo que es el que determina las leyes deciden y nosotros elegimos que ellos estén ahí deciden que queramos estar en una democracia no hay punto de discusión pero es así ahora hay muchachos por ejemplo que no estudiantes que no creen en una democracia o profesores que no creen en una democracia hay un montón de regímenes más que no son una democracia pero entonces ese pequeño detalle hay que tenerlo en cuenta solamente conocerlo ok tenemos respeto a la diversidad solidaridad y equidad igualdad política y derechos humanos o sea que desde mi perspectiva hay coherencia ¿hay algo en los cines de la educación que no esté que no esté representado aquí yo no sé ¿lo vuelvo para arriba? ¿lo vuelvo a la personalidad? ¿no? hay una expresión artística podría podría insumir en la parte de libertad pero que interpretamos por libertad eso es un asunto ya sólo eso es una clase para los adolescentes vean ustedes sacan esta portada y ponen esto y se lo dan así a los chiquillos en una mesa porque discutan en qué se parecen y en qué se diferencian esas dos cosas y aprendieron y conocieron qué es lo que espera su país de ellos y eso nunca nunca lo hicimos yo estoy segura que eso lo hicimos ok pues ya ya estamos aquí con la portada y yo hice me saqué un digamos una unidad no sé cómo se llama pensando en tratar de encontrar la coherencia me encontré cosas muy repetidas y coche título me agarré este que dice construyamos comunidades en educación el estudiante adquiere habilidades nosotros veníamos de un enfoque cognitivo crítico ¿verdad? más o menos salido un poquito y nos encontramos con que aquí hay un enfoque cognitual aquí hay una contradicción porque yo yo como voy a hacer como le voy a decir mire tenga tenga la habilidad de dibujar bonito no es posible ¿verdad? dijo ok pero entonces dice el estudiantado quiere habilidades y estresas individuales colectivas que le permitan prevenir proponer participar en la construcción de soluciones a problemas de inseguridad ciudadana en la institución objetiva del barrio de la comunidad mediante el ejercicio de la organización la construcción de espacios libres de violencia en armonía con su entorno basados en valores prácticas éticas estéticas y ciudadanas hasta aquí digamos habría coherencia con lo que decía arriba en la portada y en todo encajaría si eso había bueno existir ahí exactamente pero ¿qué hago yo? ¿me peleo por el MED? o busco acciones no de adquirir sino de respuestas que es un poco el ejercicio que ahora quiero proponerles entonces dice que la unidad permite que el estudiantado genere los insumos necesarios para la elaboración de una propuesta ¿qué me está diciendo? que yo como profesor en el aula yo tengo que ponerlos a prevenir proponer y participar y además elaborar una propuesta ¿me ya tengo un plan diálogo? ¿no les parece? si yo me voy a los verbos ya yo prácticamente no tengo que planear yo sé que suena muy feo porque yo sé lo que tiene a los verbos yo no sé a ustedes les toca pero a mí me toca llenar un montón de plantillas de que los objetivos general de la cosa generadora y a mí me acuerdo que hace bastante no ya no trabajamos por objetivos en los estudios ahora ¿cómo nos trabajan? criterio de evaluación y aprendizajes esperados y de evaluación ok ¿y cuál es la relación entre la evaluación y los aprendizajes esperados? esto no está claro digamos de hecho la semana pasada estuvimos pensando cómo hacer de evaluación y qué es lo que él espera de nosotros porque no está claro ¿saben qué pienso yo de la evaluación? ¿quién que les diga? para mí la evaluación es otra estrategia de aprendizaje a la que le pongo un número y así se lo digo a los estudiantes y les digo ¿cuál es lo más importante que tiene que aprender aquí? ¿quién me puede decir qué es lo más importante que tenga que aprender de aquí? digamos si yo tuviera que evaluar el aprendizaje de esta unidad ¿qué tendría que evaluar? para poder prevenir ¿cómo evaluamos eso? ¿cómo descansar eso de adquirir habilidades? ¿cuáles habilidades? ¿qué tipo de actividad de evaluación haría yo para que yo sepa para que yo me entere si ellos saben encontrar soluciones a un problema y saben proponer soluciones ¿cómo es? encontrar causas perdón si ellos saben encontrar causas y proponer soluciones ¿qué hago yo? para que los estudiantes me demuestren que saben esas dos cosas plantearlos son un problema casi es una solución de casos ahí está una evaluación ahora yo incluso puedo decirles redacten en una situación problema a su comunidad y la entrego aleatoria cada uno redacta la cosa y se la entrego aleatoria a todos tienen que analizar posibles causas o formas de investigar las causas sí que ahí es el proyecto la verdad es que uno generalmente no trabaja en la elaboración de la propuesta con el proyecto claro pero yo pienso que también puede ser un examen es que lo que voy a decir estamos proponiendo actividades para medirles el conocimiento en el aula pero como digamos para medir si lograron comprender lo que uno les explica ahora en la parte evaluativa como tal de un examen yo les tendría que proponer un caso pero también hay que ver el tiempo que se les va qué casos se les va a poner por el tiempo que se les da tan limitado entonces ellos en realidad no pueden analizar ni comprender ¿estás alguna de eso? hay muchos que no tienen la habilidad de si ustedes le ponen un tiempo le pueden hacer analizar y ser críticos de un caso por la presión de tener el tiempo sí sí estoy tratando de ubicarme ustedes tienen lecciones de 40 minutos cierta ¿sí? 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 ajá es que igual creo que ahí entra en juego el planteamiento que usted haga del problema conociendo la población que uno maneja entonces por ejemplo es cierto que hay diferentes niveles hasta incluso en comprensión de lectura es decir yo tengo estudiantes de décimo que tienen una muy baja comprensión de lectura y están en décimo uno se pregunta bueno cuando es casi que de leer y descartar respuestas entonces hay que ir manejando eso trabajar por ejemplo cada trimestre subiendo algún nivel o así pero eso lo que genera es que uno tenga que conocer muy bien con qué población está pero yo no sé si yo me estoy equivocando pero yo me estoy imaginando que los estudiantes traigan sus productos para que se conecten con su comunidad que bajan sí pero bueno es que yo siempre he dicho que la educación así como está digamos uno se devuelve a los fines es muy ideal y no se puede encasillar ni en un plan ni en un examen ni nada de eso porque por ejemplo uno no puede proponer un problema o que ellos traigan el problema pero dos personas lo solucionan diferente y cuál está bien o cuál está mal pero entonces ahí uno no podría uno debería como evaluar entre comillas que el estudiante pasó por un proceso de análisis de esa situación pero que llegó a una solución que para él está bien y yo no le puedo decir que está mal simplemente como analizar que él tuvo la capacidad de analizar y llegar a una conclusión si por ejemplo me pone tres causas ya yo se me está pensando pero analicemos una cosa bajemos a mí el estudiante también en lo que pasa en las aulas eso es del séptimo año entonces vamos a ver diferentes recursos económicos comunidades diferentes en muchas situaciones entonces en una casa el aspecto de la seguridad bajémonos a lo que pasa en la realidad entonces con base en eso entonces un estudiante podrá decir bueno algunas armas algunas herramientas que nos sirven para proteger nuestros hogares depende de los recursos económicos que ser caréctrica o que perros o que esto o que otro pero otro podrá decir bueno en mi casa no hay recursos para eso sin embargo un recurso importante puede ser la comunicación con los vecinos entonces ahí vamos o sea esa es la realidad o sea aquí está la situación teórica de pero que sientes que eso que estás planteando no es posible o porque yo no no es perfectamente posible educación no hace milagros ¿verdad? pero me refiero o sea muchas veces aquí nos llenamos de un montón de situaciones de esto de lo otro que el programa que el currículum que esto la capacidad del docente está en eso o sea te plantean una base teórica donde está la parte pedagógica curricular en fin con los diferentes enfoques donde puedas hacer una combinación y al final usted tiene que determinar algunas cosas de acuerdo a que en eso los asociados tenemos cierta cierta perspectiva escucharlo porque yo escuchándolo yo digo es que me parece que lo tenés clarísimo si lo tengo clarísimo eso es un chico de estar en eso a lo que voy yo a lo que voy yo es eso entonces uno se puede sentir satisfecho después de analizar una unidad de estas en ese sentido de que le llegaste ¿verdad? le llegaste a dependiendo de todas esas situaciones de aula y de situación particular de los estudiantes a intentar la lucha de dos elecciones y todo lo que eso representa para uno en el sentido de que se hace corto el espacio de un trimestre para ver tanta cosa y se satura y vas a los programas y planeas y ese montón de objetivos de aprendizaje por lograr indicadores y tienes que reactar y al final lo más importante y lo que se puede aprender era algo sencillo y eso que es una habilidad ¿verdad? una habilidad de adolescente y algo que le quedó al estudiante que en un futuro también va a ser una persona adulta que con X o Y condición pues va a asumir una posición en cuanto a algo aunque sea un bien material ¿verdad? que hay que proteger pero que también nos puede permitir a través de la comunidad donde vivo y de los vecinos y otro montón de cosas tener mejores relaciones ser solidario ahí podemos aplicar la solidaridad verdadera y entonces no aquello de que vivo en una comunidad soy egoísta vivo en mi casa y allá la de los demás porque el vecino me cae mal por esto ¿qué más que puede aprender el muchacho y llevar para la vida? ¿qué es eso? yo creo que con respecto a la evaluación en ese tipo de planteamiento por ejemplo de poner un problema y que ellos ofrezcan una solución lo importante no sería evaluar si la solución está buena o mala sino cómo se estructura digamos la complejidad de la idea que él esté brindando que sepa discernir entre una causa y una consecuencia que muchas veces tampoco se ha diferenciado porque si eso no hace pueden aprender a prevenir ahí qué dicha que me leíste la mente o que yo tal vez ¿verdad? sabes más que leer también hay una situación que a muchos docentes les pasa que la parte en la parte educativa que lo que hacen es un examen estandarizado para todos y le ponen una plantilla sobre el examen y lo marcando las manos porque ya tenían huequitos y muchos docentes lo que hacen es que hacen ese tipo de cosas porque actualmente he visto que lo hacen para no tener que darse la tarea tener que leer y analizar porque uno como docente tiene que analizar todas esas preguntas porque no le puedo poner mano porque está analizando lo que tengo que o sea obviamente que lo que analice sea lo que se le está solicitando ¿verdad? no es que se va a hablar de manzanas y va a terminar hablando de peras y perros pero es una tarea difícil como docente porque tiene que sacar usted su tiempo para sentarse a leer y analizar lo que es hay otras cosas que yo no sé yo de verdad ustedes yo los admiro muchísimo porque ¿cuántos alumnos tienen? 38 algunos pero otros tienen 300 ah no hay cargos ah por eso o sea yo de verdad mis respetos porque ¿qué es lo que yo estoy tratando de compartir aquí? que estas reflexiones sean reflexiones prácticas porque no se trata de cargar más no podemos cargar más de trabajo jamás más bien ojalá menos porque de verdad o sea yo tenía un grupo a cargo yo era maestra escolar y aquí no sé diferentes no son esos indicadores esas cosas pero yo no me puedo imaginar calificar 400 exámenes en 15 días o cuántos en 8 días entonces hay que ser creativos por eso yo les decía todo lo que a mí se me ocurra para que aprendan no escribir de la manera más práctica posible porque no es cortarnos las venas no es no dormir es buscar cómo podemos ser seres humanos en una dinámica súper cortina como es el profesor de educación secundaria a mí me pasó el primer año que trabajé es que tal vez uno viene con esa visión que es imposible y yo decía claro yo voy a ponerles a hacer un análisis en el examen cuando hizo ese examen es verdad y yo califico como loca y de hecho me dejé hasta los cuadernos yo me acuerdo que los compañeros me decían pero cómo se me ocurre usted tener cuadernos bueno yo iba llevándome cuadernos para la casa parecía yo loca cuando me decía a los compañeros usted no entiende que usted va a tener siempre esa cantidad de alumnos eso es totalmente imposible y ya los compañeros de experiencia ya me llevaban tal cosa y ya entonces yo ya para el segundo año logré analizar que eso era imposible de hacer con toda la cantidad de estudiantes lo que había eso lo hacemos en el aula es como ¿de qué hablar? 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 sí con respecto a la fundamentación del programa de educación cívica no se basa en habilidades los programas de habilidades empiezan por el 2015 y es del 2009 sin embargo las habilidades a las que se refiere y que ahora se están fijando en eso no es precisamente qué chico aprende a pintar ni a pegar ni nada de esas habilidades sino las que establece precisamente la fundamentación pedagógica ¿verdad? que es el la criticidad y otro son cuatro dimensiones pero precisamente se elimina la evaluación en el caso del tercer ciclo porque el programa propone desarrollarlo mediante la técnica de taller ¿verdad? a través de los cuatro momentos que establece la técnica y además que es importante el acompañamiento en el proyecto ¿verdad? en el caso de los chicos de séptimo de octavo requiere mucho acompañamiento en qué momento el docente va a preparar a un estudiante para el examen para un examen cuando es técnica de taller es más de aprender haciendo y no era como no confortable entonces por eso se elimina ¿verdad? y ahora el tercer ciclo no se aplica la prueba que incluso generaba tanto que los chicos no elaboraban el proyecto y tampoco como que se preparaban para la prueba entonces era como un fracasso a medios para los sí entonces ahora esto en el caso del tercer ciclo si es como más factible poder desarrollar esa técnica de taller a través de todo el trimestre y llegar a lograr a través del abordaje de los procedimentales precisamente los aprendizajes colectivos individuales y que aunque no es un programa fundamentado a las habilidades si están ahí relacionadas ¿verdad? hay cosas que ya pues sí a mí me parece muchísimo rico todo lo que ustedes están planteando lo que yo estaba planteando lo que me gustó es que el objetivo se está logrando y es que mi intención es que pensemos en que tenemos que ser coherentes con nuestras condiciones nuestras posibilidades nuestros criterios y lo que pensamos en mi caso personal por ejemplo para mí el aprendizaje es una construcción social yo soy del criterio de que el aprendizaje es una construcción social entonces en algunos casos por ejemplo cuando yo les hago pruebas escritas a los estudiantes ellos yo les digo tienen 20 minutos para conversar pongo el examen la mano tienen 20 minutos para conversar y discutan las preguntas ¿por qué? porque ya ahí están aprendiendo y el oso le dice aquí usted ¿qué pone? y eso sí ya cuando yo les digo ahora si cada uno redacta con sus propias palabras ¿qué está pasando ahí? voy están agarrando lo que escucharon y lo están convirtiendo en su propio discurso si eso no es aprendizaje yo no sé qué es yo creo que eso es mucho delicioso y a mí me gusta muchísimo también pero digamos uno uno quisiera ser coherente a ese nivel pero yo hago eso en mi examen ¿verdad? y me lo anulan ¿por qué? bravo me cae como te va a usar porque está prohibido pero no puedes digamos si ya no no abra la boca cuando yo llego cuando yo llego cuando yo llego a un examen ya la coherencia ahí se me va a perder porque el examen quiera o no va a llegar un montón de cosas que van a ser sabe o no sabe ¿verdad? y punto porque el desarrollo tampoco da para o la parte de desarrollo tampoco da para que ellos se digan muchas cosas ¿verdad? que también uno tiene que ser objetivo ¿verdad? a la hora de calificar los exámenes y si por ejemplo yo no se estoy pateando ¿verdad? porque yo no puedo es que entiendan mi desafío en este momento ¿verdad? es compartir esas cosas que yo pienso y que me ha resultado yo creo que más rico para mí que para ustedes por la realidad que ustedes me están trayendo ¿verdad? que eso es lo que hace mi trabajo y la pasiona realmente ¿verdad? son esas ideas que uno tiene y que cómo las aprendizamos pero yo tengo como la maña de ser una necia ¿verdad? entonces yo me pongo a pensar si la clase antes ¿verdad? ese examen empiezo yo hago esa dinámica tal vez ya aprendieron y el día del examen pues ya es jugar con el sistema es jugar esa actividad por ejemplo de que traigan los problemas de sus barrios y yo los pongo a hacer obras de teatro solucionando ese problema ahí están ofrendiendo un tanate un tanate o sea por eso yo les hablé de los enfoques no es que se los tanques ahora de memoria no es eso es que hay que tener claridad que entiendo yo por aprender porque si yo soy una profesora que considero que los estudiantes tienen que ir a entender que la historia costalica es esta que Juanito Mora es esto que el territorio es así y que la educación es cívica y yo ¡tap! de ahí está clarísimo voy a hacer un tipo de pronunciar así si yo creo que el aprendizaje es una construcción de ahí tengo que ponernos a construir el aprendizaje porque si no es la contradicción más grande jugando con la realidad jugando o sea para mí yo no sé si yo estoy un poco loca o qué pero bueno algunas instituciones educativas me llevaba súper bien con la dirección y en la otra a mí en otras fue difícil que me aceptaran incluso las mismas compañeras me decían no sé los papás la van a odiar y al final me dijan pero o sea uno tiene que tener claridad de qué es para uno aprender si ustedes ya tienen definido eso ya tienen y ahí y de ahí sale gran parte de la didáctica o esa creatividad y lógicamente esa creatividad está supeditada por supuesto por las condiciones contextuales si yo trabajo en una institución religiosa y quiero digamos católica y yo los quiero llevar a un templo musulmán hay cosas que yo ustedes son más expertos que yo y expertas que yo en el tema de la realidad educativa de la realidad pedagógica pero creo y mi invitación es a que asuman que estamos en un mundo que se está revolcando que tiene tres revoluciones en conflicto que tenemos que asumir una posición ante esa revolución que tenemos que buscar los espacios cotidianos de nuestras aulas para el centímetro cuadrado de coherencia por lo menos una vez a la semana en diez minutos de una lección o sea es buscar porque eso es lo que nos alimenta como profesores eso es lo que nos da alegría y dar clase si nosotros empezamos a hacer todo lo que el sistema quiere que estamos diferente a lo que yo quiero me pierdo y me convierto en una monja mi invitación es que no nos dejemos lo bueno es que todos esos planeamientos tienen una cierta permeabilidad que le juega chance a favor de uno de meterle el golpe entonces tenemos que estar consciente de que estamos sujetos a un comité y que si hacemos eso nos notamos tenemos que replantear otra vez el examen pero en clase podemos meterle muchos goles y si bien los estudiantes tienen algo que aprenderse porque es lo que tienen que aprenderse hay muchas otras habilidades que llenan la maleta para la vida yo le quito no es que no es que quiera expresar la palabra gol pero es que no es gol es estrategia didáctica pongámosle el nombre que es porque así si viene un asesor y usted ¿por qué está desfaz? porque la didáctica está trabajando y porque el programa me dice y la ley fundamental me dice y las actitudes o las habilidades me dicen y yo estoy haciéndolo en clase por eso yo tuve una directora claro yo tuve una directora que me decía es que usted pone al chiquito a saltar diez veces si saltó siete le pone un siete y yo le dije eso es conductual yo no soy conductual y en esta página del programa me dice que yo puedo elegir bien es que tenemos que pararnos o sea yo lo estoy pidiendo ni estoy recomendando que entran en conflicto con el sistema es que hay que rescatarse nosotros cuando empezamos a estudiar la educación ¿quiénes éramos? ¿qué queríamos? ¿qué nos inspiró? ¿y qué hoy? ¿qué estamos haciendo hoy en honor a ese deseo que tuvimos? cuando yo entré a estudiar la educación es porque yo quería que las personas con la serie interactuada aprendieran felices aprendieran bien ¿qué estoy haciendo yo hoy para honrar eso en un sistema que me empuja a no hacerlo? porque esa es la realidad y yo me respeto a todos nosotros que nos hemos metido en el motor de mi vida ¿qué estamos haciendo para honrarnos como educadores aunque sea una vez a la semana que lleguemos a la casa hoy estoy coherente ya mañana cerrar su día y tendré que lidiar pero hoy lo lo sé es que de verdad yo sí bueno personalmente creo que eso le generará una alegría hay momentos pero sí pero habrán espacios preciosos donde uno llega a la casa brillando de alegría porque ese día logró lo que no quería ese era mi mensaje y ese fue el espíritu de esta investigación que se había hecho en la educación universitaria ¿por qué? porque aquí muchos profesores también se da el hecho de que en el papel ponemos bellezas pero en el aula llegamos y paramos al centro y a dictar lo que hay que aprender y esas cosas hay que romperlas tenemos que romperlas un milímetro al mes no importa hay que romperlas poquito a poquito cascadita no cascadita solo así vamos a transformar el sistema educativo porque si nos quedamos con el sistema educativo que tenemos van a pasar otros 400 años en que seguimos siendo los mismos no tenemos en nuestras manos la formación de adolescentes son personas con un potencial creativo inimaginable y yo o sea para mí la población adolescente es una población maravillosa tiene fuerza tiene energía tiene creatividad tiene enfoque habrá no eso en esencia hay condiciones contextuales que los van aplastando los van lastimando los van acorralando ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a honrarnos? a honrar a mí a mi sueño a la educación a ese fin de ser personas solidarias o amantes o con el que yo me identifique porque uno no tiene que identificarse con los cuatro ¿qué estoy haciendo yo? ¿verdad? ¿para eso? ese era mi ratito yo creo que yo no sé qué hora es pero yo si quieren una seis y medio si quieren no sé si lo tenemos digamos que mi propósito yo tenía este ejercicio pero ya